cómo están familia cómo les va muy buenas tardes noches o días no sé a qué hora se estén viendo este vídeo pero vean ustedes ya lo vieron desde la entrada pero hoy estamos aquí en el municipio de cuandureo vean nada más su plaza principal sus jardineras lo que me llama la atención es que es muy muy bonito está muy muy tranquilo y de este lado pues está su templo principal dedicado al señor de la paz este municipio de cuandureo se encuentra ubicado entre zamora y la piedad está más o menos como a 16 20 kilómetros de la ciudad de zamora vamos a conocer el interior de este templo qué hermosa vista de verdad es la que tiene este templo y una cruz de cantera y unas lámparas como las que existían en las plazas principales de las comunidades y esta cruz de cantera que en la base lleva a una virgen de guadalupe que dice cuandureo te venera y de este lado el señor de la paz bendice a tu pueblo y ahí está la cruz del señor de la paz con un remate de una paloma abriendo sus alas y esta es la fachada principal de su templo por ahí vemos también un letrero más de cuandureo se los voy a leer aquí ustedes también lo están viendo dice se encuentra en la parte norte del estado de michoacán limita con la piedad yurecuaro yurincio y zamora es cabecera de municipio su altura sobre el nivel del mar es de 1570 metros el pueblo de cuandureo fue fundado por merced concedida por el virrey don luis velasco el 15 de septiembre de 1562 en este lugar nació el obispo de tabasco leonardo castellanos notable por haber sido un sacerdote con verdadero espíritu apostólico la población de cuandureo tiene muy buen clima y agradable aspecto sus habitantes son alegres corteses y hospitalarios esto es el municipio de cuandureo esta sería el espacio como atrio precisamente de esta parroquia dedicada a la devoción del señor de la paz aquí en cuandureo vamos a ingresar ahora para que ustedes también al igual que yo lo conozcamos juntos ahora en su interior vamos a descubrirlo y aquí en el interior de esta iglesia vean nada más que hermosa capilla dedicada precisamente a la virgen de guadalupe y el pequeño niño dios de verdad está preciosa este es el altar principal donde se encuentra también la imagen de la inmaculada concepción y el sagrado corazón de jesús y ahí en la parte posterior o superior el señor de la paz y los pequeños altares dedicados a la devoción de diferentes imágenes pues aquí por un costado bueno y miren dentro de esta parroquia aquí aquí está la tumba del señor don leonardo castellanos que dice la placa nació en ecuandureo michoacán el 6 de noviembre de 1862 y murió siendo obispo de tabasco el 19 de mayo de 1912 esta es su tumba aquí precisamente en ecuandureo michoacán al interior de este templo hay la imagen de don leonardo castellanos y algunas otras placas algunas hojas recuerdos fotografías rosarios que la gente ha venido a depositar para don leonardo castellanos por los favores recibidos en cada una de ellas manifiestan el tipo de favor y que por supuesto se encuentra aquí por haber sido de ecuandureo y es de ecuandureo michoacán don leonardo castellanos fue párroco de ecuandureo estudió y se convirtió en rector del seminario de zamora fue canónigo de la catedral también fue nombrado obispo de tabasco y se entregó a los más necesitados fundó una escuela impartió clases gratuitas en el instituto juárez y no cobraba a los pobres por la administración de los sacramentos pero llegó la peste amarilla a tabasco y se expuso demasiado en el auxilio a los enfermos y terminó por contagiarse de la terrible enfermedad y es así como fallece el 19 de mayo de 1912 sin duda alguna su vida y sus virtudes su labor social y su trabajo son el reflejo de su entrega y pasión por amor a cristo y a los suyos viva ecuandureo viva zamora viva 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 Gracias.